El director del DANE, Juan Daniel Oviedo Arango, presentó en la capital del Cesar los resultados de las encuestas económicas del mes de octubre del presente año y del pulso empresarial octubre-noviembre de 2020. Adicionalmente, presentó un informe sobre las estadísticas con enfoque territorial para el departamento del Cesar y para Valledupar. Bueno, particularmente tuvimos la oportunidad hoy de presentarle al señor gobernador y a su equipo un compendio de información que ha preparado el DANE de toda la información con relevancia departamental que puede ser utilizada por el gobierno departamental para diseñar estrategias de reactivación económica y social basados en el principio de la focalización y el reconocimiento de las particularidades propias de los problemas de desarrollo del departamento. Ahí específicamente vimos cómo en materia de calidad de vida y de pobreza multidimensional, las dimensiones de educación en aquello que tiene que ver con inasistencia escolar, bajo logro educativo y en vivienda, las condiciones de hacinamiento crítico, se vuelven la causa más importante para que el departamento del Cesar, si bien es el departamento después del Atlántico, con menor incidencia de pobreza multidimensional en el Caribe, todavía esté 8 puntos alejado de la media nacional con una incidencia del 25.7%, mientras que el 17.5% de la población nacional se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Además de estos elementos, presentamos una información muy precisa sobre la salud del mercado laboral en el departamento del Cesar y sobre cómo es inminente hacer una reflexión institucional sobre las futuras fuentes de crecimiento económico en el momento en el que el departamento abandone la extracción de carbón como una fuente importante que hoy en día pesa el 40% de su Producto Interno Bruto. Esperamos que con esa información, una vez revisada por todo el equipo de gobierno, podamos estrechar los vínculos de trabajo colaborativo entre el DANA y la Gobernación para que a partir de información se puedan tomar acciones y diseñar estrategias que atiendan las necesidades específicas de todos los habitantes del departamento del Cesar. Gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negri! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negri! ¡Vive la alegría para compartirlo con toda tu familia! ¡Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri! ¡Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negri! ¡Y un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negri! ¡Vive la alegría para compartirlo con toda tu familia! ¡Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri! ¡Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri!